¡Gracias! 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 Y el último de los capitanes es Tavo Carlos Octavio Álvarez, número 54. Ya el oficial da las indicaciones para que puedan arrancar las acciones en el primer cuarto. Y ambas escuadras estarán saliendo a buscar el mejor lugar posible en el standing rumbo a los Playoffs 2023. Y le ha tocado dar la patada inicial al conjunto de Sedena. Así que ya se están alistando aquí los equipos especiales. Listos derecha, listos izquierda y en Santiago. Número 21, aquí viene con la patada. Una patada que bota a favor para Sentinela. Se le va de las manos, la cubre, no va a haber devolución. Se estará quedando el balón colocado a la altura de la 29. Y desde ahí estará dando arranque el primer drive ofensivo de los potros salvajes de la UAM. Aquí viene rompiendo ya la línea para su primer ataque el conjunto de los potros. Desde formación I, entrega con su corredor de poder número 3 que ataca la banda. Ya se encuentra el defensivo llegando a la tacleada el jabón Javiba Redondo, número 8. Será segunda oportunidad y aproximadamente 7 por avanzar. Y acá vamos. Colocada ya la segunda oportunidad en el dado. Al corredor de poder de entrega, balón libre, balón de Sentinelas. Se levanta con esa bola, Mauricio Campos, número 12. Y es que al tratar de romper el primer contacto, el balón sale volando. Y vamos a ver si Sentinelas logra capitalizar este intercambio de balón. Tenemos un lastimado, así que vamos a esperar antes de continuar con las acciones a que se pueda reincorporar. Ya se encuentra de pie. Es Javiba Redondo el jabón que ahí cojeando un poco viene abandonando la formación. Esperemos verlo pronto de vuelta y que la lesión no sea grave. Y de vuelta con las acciones, Sentinelas con su primer ataque, entrega al corredor. Aquí viene Santiago moviéndose por el lado derecho. Rompe el primer contacto, pero satura en el espacio antes de que pueda llegar a la línea de scrimmage los potros salvajes. No habrá avanza en la jugada, hacen retroceder a Sentinelas dos yardas, así que tendremos una segunda y doce. Con el 74 está Nico Maciel, está con el 72 Alex Pérez. Y ya vienen sacando del emparrillado a lesionado de potros en brazos de uno de los médicos. Esperemos pronto esté de vuelta. Por lo tanto, nos vamos de vuelta con las acciones. Segunda oportunidad por parte del equipo de Sedén, acompañado por un solo corredor atrás. Viene el coreback. Tejeda tratando de alcanzar la banda. Sale derivando hacia la orilla del campo. Corta por dentro. Buenos movimientos. Y se lleva más de doce yardas. Más de lo necesario Tejeda para poner la cadena por primera vez en movimiento para los Sentinelas. Y nos vamos con primera hasta la yarda 24. Quieren agarrar a los de Sedén, algo de ritmo. Y aquí viene saliendo esta resbalada con Will Ángel. Will Ángel que inmediatamente se ve superado por la defensa. Y otra vez, potros va a dejar por lo menos unas tres yardas perdidas a la escuadra de Sedén. Que se estará colocando a continuación con una segunda y trece yardas por delante. Segunda oportunidad. Sale a colocarse en esta ocasión de mano Elías con sus corredores en I. Un abierto por la derecha. Y se planta después del engaño con el segundo corredor. El pase justo a las manos de su receptor. Inmediatamente es detenido quedándose una ganancia de ocho yardas aproximadamente. El hombre de la recepción es Mauricio Campos, número doce, que ya está acercando a Sentinelas a la marca. Tercera oportunidad por parte de los locales. Alrededor de tres yardas. Desde escopete el centro. Queda un poco alto. Lo baja Elías a una mano. Aquí viene Elías nuevamente atacando bien ese espacio. Y el máximo avance podría dejar otra vez a Sentinelas. Con primero y diez. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Trataba de despejarle ahí el espacio Iker Becerril, número diecisiete, uno de los receptores. Y sí, el avance efectivamente termina siendo justo el necesario para primero y diez. Jugadas en serie. Aquí viene Ian Santiago despegándose de este número cincuenta y dos. Atacando la banda derecha. Consigue la marca. Avienta el cuerpo hacia adelante. Pero dicen los oficiales que piso fuera en la yarda tres. Estuvo a nada de colocar a los primeros seis puntos. Grande Carreo por parte de Ian Santiago. Que estará colocando ya a Sentinelas. Con primera oportunidad y gol. Y aquí vamos con un tiempo fuera. Pedido creo que en el mejor momento para el equipo de Potros. Tratando de enfriar tanto el ritmo de esta serie como las ideas. Así que ambos equipos ya reciben indicaciones antes de continuar con las acciones. Sentinelas está ya tocando la puerta. Balón colocado alrededor de la yarda dos o tres. Y bueno, vamos a esperar a que sean convocados de vuelta para continuar. Y aquí ya viene sonando nuevamente el silbatazo. Primera oportunidad y gol. Con el corredor de poder de la entrega. Wilángel, Wilángel, Wilángel. Tiene la anotación. Ya lo confirma en los derrayados. Seis puntos abriendo el marcador. Sentinelas de Sedena. Y se preparan ahora los de Sedena para salir a jugar el intento de punto extra. Acá viene Elías perdiendo el balón. Elías en problemas recoge la bola. Pero así como la recoge, le cae encima esta planadora número 58. Así que no hay extra efectivo. Únicamente se quedan los seis de la anotación. Pero Sentinelas ha pegado primero en esta jornada seis. Así que estarán saliendo a dar el kickoff. Ya se ha listo nuevamente el equipo especial que comanda el número 21. De vuelta. Y en Santiago. Entre las filas de este equipo especial. Vemos colocándose por el extremo izquierdo a Iker Becerril, número 17. De ese mismo lado también se encuentra colocado Guillermo Hernández, número 64. Javiba Redondo. Y aquí viene con la patada. Una patada corta. Va a ser intento de recuperación. ¡Intento exitoso! ¡Bola de Sentinelas! Agarran otra vez dormido este equipo especial. Y es Will Angel que se levanta con esa bola. No nada más ya notó, sino que está recuperando ese balón. Para dejarle a Sentinelas la ofensiva a la altura de la yarda 38 en territorio rival. Partiendo entre la línea de Sentinelas, Alex Pérez con el 72. Encargándose del centro. A su lado izquierdo como Garnico Maciel. Como Tacle. También por la izquierda Raúl Rendón. El Pantera colocado ahí en el backfield. Y viene aquí Elías siguiendo precisamente el bloqueo tanto del Pantera como de Ian. Sin embargo, hay penetración defensiva. Le llegan fuerte y no lo van a dejar pasar. Le estarán restando por lo menos cuatro o cinco yardas a la ofensiva de Sentinelas. Y será segunda oportunidad. Y nos vamos de vuelta con las acciones. Tenemos en el dado segunda oportunidad. Balón colocado a la altura de la yarda 41. 13 yardas por avanzar para Sentinelas. Acá viene Tejeda después del engaño. Buscando el bloqueo tanto de Will Angel como del Pantera. Va a ser detenido otra vez. Penetra este par defensivo número 58 y 16 de los Potros. Para dejar una vez más con saldo negativo al conjunto de Sedena. Saldrán a jugar una tercera oportunidad y unas 13-14 yardas. Y del lado derecho de la línea Alonso Arana Potter número 58. Como Tacle. Acá viene la resbalada precisamente de su lado. Ian Santiago tratando de quitarse de encima los contactos. Por un momento lo había conseguido. Pero únicamente le permiten llegar a su línea original de scrimmage. Así que será a continuación cuarta oportunidad. 10 yardas por avanzar. Y vemos múltiples cambios. Lo que muy probablemente significa que Sentinelas salga a entregar el balón. Y creo que precisamente va a ser la decisión correcta la que toma el equipo de Sentinelas. Aquí pueden encajonar a los Potros y es lo que van a buscar Ian Santiago alistándose. El centro lo deja en problemas. Y cuidado, no va a poder recoger la bola. Aquí viene el número 52 de los Potros. Y será cambio de posesión en buena posición de campo para el equipo de Toluca. Uy, vaya error en ese centro que estará posicionando en excelente zona al equipo de los Potros. Y acá vamos. Potros a la ofensiva con el corredor de poder de entrega. Cierra en el carril número 12 y compañía. Mauricio Campos, entre otros, en la tacleada. Va a ser segunda oportunidad. Aproximadamente 7 yardas. Segundo down por parte de los Potros salvajes. Desde ahí hacia atrás con el segundo corredor de la entrega. Pero no va a ir a ninguna parte. Ya tenía encima media defensiva. Entre ellos en esta ocasión participaba en la tacleada. Me parece que es el 54, Carlos Octavio Álvarez Tavo. Y si no, fue Guillermo Hernández, número 64. Que dejan ya con tercera oportunidad. Y 11 a los Potros. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Acompañado por dos en el backfield. Pierde el balón. Lo recupera el mariscal de campo. Y será cuarta oportunidad en un intercambio. Que al parecer va a quedar totalmente desaprovechado por parte de la visita. Será cuarta y largo. Y vamos a ver qué deciden. Cuarta oportunidad. Formación aparente de despeje por parte de los Potros salvajes. Y es que no es para menos. Son más de 15 por avanzar. El centro sin problemas. También la patada. Y va a optar por no fildear el número 21. Y en Santiago. Los Potros estarán encajonando a los Sentinelas en su yarda 5. Cuando con esto, queridos amigos. Viene terminando ya el primer cuarto del encuentro. La ventaja en el marcador. Es para Sentinelas. Con esa anotación de Mauricio López. El Pantera. Seis puntos por parte de los locales. Sin respuesta de momento. Por parte de la visita. Y al arranque de esta parte complementaria del primer medio. Sentinelas estará saliendo con un nuevo drive ofensivo. A partir de su propia yarda 5. Y arranca el segundo periodo. Primera oportunidad de 10 yardas con el corredor de poder. El Pantera. Encuentra espacio por la derecha. Para generar un primer avance en esta serie de 5 yardas. Nada despreciable. Será segunda. Y ya están a la mitad del camino. Los Sentinelas de Sedena. Para mover hacia adelante la cadena. Se carga por la derecha la formación. Ataca en la zona fuerte. Aquí viene Will Ángel metiéndose al tráfico. Y no va a lograr salir de ahí. Quizás se alcanzó a llevar un par de yardas. Así es. Se estará colocando en el dado la tercera oportunidad. Solo un par de yardas por avanzar. Cuando queda un lesionado en el campo por parte de los Sentinelas. Y afortunadamente ya se viene reincorporando el hombre lesionado. Es uno de los linieros de Sentinelas. Alex Pérez. Quien cojeando ya. Abandona la formación. Esperemos. No pase mucho tiempo. Para que esté de vuelta. Con su escuadra. Y Sentinelas rompe de vuelta. Para jugar tercera y dos yardas por avanzar. Se coloca de mano Elías. Como hogar derecho en la formación. Carlos Octavio. Tavo Álvarez. Y vuela un pañuelo. Parece que será jugada gratis para Sentinelas. Desde aquí. A mí me pareció que saltó antes la defensa. Que cruzaron la zona neutral. Y ya lo confirma así el oficial. Así que. El castigo que se va a aplicar es de cinco yardas. Dejándole en automático a Sentinelas el primero y diez. Acá viene la entrega. Ian. Se mete rápido en problemas sobre la misma línea. Se va a realizar la tacleada. No le está poniendo nada fáciles las cosas. La defensa de Potras a los de Sedena. Será segunda oportunidad. Nueve yardas aproximadamente. Segunda oportunidad. Colocado de mano. Entrega para su corredor. Ian. Buscando el bloqueo. Lo encontró por un momento. Y ahí está saliendo. Con ese segundo esfuerzo. A conseguir unas dos o tres yardas. Será tercera oportunidad. Seis por avanzar para el conjunto de Sedena. Vemos jugadas en serie. ¡Vamos! 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 Y aquí viene con el centro el general Tilín. Lace personal. Tejeda. Tejeda. Busca la banda. Pero se encuentra antes con la defensiva. Lo superan en número. Entre cuatro. Lo están regresando a su línea original. Donde vendrá la cuarta oportunidad. Y tendrán que pensar otra vez los sentinelas de Sedena. En el despeje. Y colocados ya con cuarta. Y en Santiago. Preparándose para tratar de alejar lo más posible de la zona de los potros. Sin problemas el centro. Y también la patada. Una patada que va a tener bote en favor de Sentinelas. La toma para el fildeo. Número siete. Quitándose de encima. Wilángel. También le da la vuelta. Iker Jabón. Lo alcanzó a sacar con ese contacto del campo. Se van a quedar en la yarda treinta y dos los potros de territorio rival. Y nos vamos con un nuevo ataque por parte del conjunto de Toluca. Y aquí está. Colocada ya la primera oportunidad. Y entrega con su corredor de poder a ninguna parte. Saturando la zona. Elías Tejeda y compañía. Número uno. También participando en la tacleada. Alex Pérez. Un gusto verlo ya recuperado tan pronto. Será segunda oportunidad. Y alrededor de trece yardas. Segunda oportunidad y largo. Engaño con el corredor de poder. Rola por la derecha. Y elías no nada más en persecución. Sino también haciendo perder yardas al equipo de los potros salvajes. Qué gran captura por parte de este número uno. Que estará dejando ya en el dado la tercera oportunidad para los potros. Y más de quince por avanzar. Y vienen ya rompiendo los de Toluca con tercera oportunidad. Casi veinte yardas. Acompañan dos corredores al mariscal de campo en el backfield. Y se le va el balón de las manos. Lo levanta para este pase lateral que es completo. Elías realizando nuevamente la tacleada. Y apenas le está permitiendo cruzar la línea de scrimish al receptor. Así que veremos una cuarta oportunidad. Y a ver qué deciden los potros. Cuarta oportunidad. Largo por avanzar. Formación de despeje por parte de los potros salvajes. Sin problemas el centro. También la patada por parte de los potros. El balón bota un poco a favor del equipo de Sentinelas. Y creo que se equivocó ahí al cubrir ese balón. Bueno, al menos puso en riesgo la posesión. Sin embargo, Iker exitosamente cubre la bola. No hay cambio. Será primera oportunidad desde la veinticuatro para Sentinelas de Sedena. Ingresando ahora entre las filas de esta línea. Luis García colocado por el lado izquierdo. El potro colocado como tacle por la zona contraria. Acá viene Elías hacia atrás. Buscaba el hueco, pero estaba totalmente sellado por esta defensiva secundaria. Termina siendo detenido por el número siete. Pero generando unas, por lo menos un par de yardas de avance. Y en Santiago. Será segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Y aquí se coloca nuevamente desde ahí. Segunda oportunidad con el corredor de poder, el Pantera. Que resiste el primer contacto. Jala el cuerpo hacia adelante. Y a pura fuerza se estará quedando con al menos unas tres yardas más. Será tercera oportunidad. Y unas cuatro por avanzar. Colocado como receptor por la derecha el Russo. Número trece. Nuevamente se coloca Eni cargando la formación por la derecha. Después del engaño se planta. Suelta todo el brazo Elías. El envío es incompleto. Dejó por un momento con más posibilidad al córner. Russo no alcanzó a voltear. Me parece que se precipitó. Y vendrá cuarta oportunidad cuando el oficial justo en este momento pide tiempo para indicarnos que el tiempo restante es de solamente dos minutos. Cuarta oportunidad. Situación de despeje. Poco tiempo restante. Pero en dos minutos cualquier cosa puede pasar. Van por la jugada los de Sedena con una coreback sneak. Y Elías sale entre la línea, pero había pedido tiempo fuera el conjunto de Sedena. Puede que cambie el esquema y decida empatear. Y sí, cambian la decisión las sentinelas. Al menos en apariencia van por el despeje. Centro corto. Entrega. Doble entrega. Uy. Yo no supe ni siquiera qué pasó ahí, así que vamos a ver. Balán colocado en la 29 de Territorio Rival saliendo con la resbalada número cero a conducir la bola. Encuentra espacio, pero lo sella de inmediato. Número 72. Alex Pérez, que no deja ganar ni siquiera una yarda al corredor. Será segunda oportunidad y las mismas diez yardas, cuando hay tiempo, fuera a solicitud de los potros. Segunda oportunidad, desde ahí, después del engaño, picha hacia atrás, número siete. Suelta todo el brazo, está solo el receptor, pero no se alcanza a quedar con el envío. Vaya susto. Hubiese sido jugada de anotación de haber sido completa la recepción. Será, en cambio, tercera oportunidad y las mismas yardas. Y aquí van de vuelta con tercera. Diez yardas para el equipo de los potros. Saliendo a conducir la resbalada, número siete, por el lado izquierdo. Aprovecha bien ese primer bloqueo. Se resbala el primer defensivo también a este par. Y se escapa hasta las diagonales. Touchdown. Por parte de los potros salvajes del agua M. Que con esto estarán dejando empatada la cuenta en el marcador. Y vienen con el intento de punto extra. Engaño, entrega para la reversible. Y tambaleando se ingresa. Dejando entonces la cuenta en el marcador. Siete a seis. En favor de los potros salvajes del agua M. Aquí viene ya el equipo especial comandado por el hombre de la anotación. El número siete. El viento había tirado el balón del T. Ya lo reacomoda. Listos. Derecha. Listos. Izquierda. Y vámonos con esa entrega. Una entrega de distancia media que ya cubre. Pero inmediatamente pone rodillas al piso Will Angel. Así que Sentinelas estará saliendo con este drive ofensivo. Desde la yarda veintisiete de Campo Propium. Y aquí viene lo que posiblemente pueda ser la última jugada de este primer medio por tierra. Aquí viene Guían encontrando espacio. Dirigiendo bien. Esos cortes para colocar un primer avance en la serie de nueve yardas. Y parece que todavía hay tiempo. Pero Sentinelas se tiene que apurar con estas jugadas en serie. Desde escopeta con carga por la derecha. El Pantera liderando ese bloqueo para abrirle el espacio a Elías. Elías por la banda. Y Elías se queda con la primera oportunidad. Pero puede también haber malas noticias queridos amigos. Porque hay un pañuelo y los oficiales nos indican que hay holding en la jugada por parte del conjunto de Sedena. También marcó la primera oportunidad. Por lo que me imagino el holding se dio después de la llegada a la marca. O en una posición adelantada a la marca, mejor dicho. Así que bueno, el oficial está dialogando ahí con el staff de Sentinelas. El castigo se va a aplicar, pero me parece que sí va a ser primero y diez para el conjunto de caza. Se aplica el castigo y será segunda y trece por avanzar. Se abre por el lado izquierdo de la formación. Israel Aguilar como receptor número veintidós. No más tiempos fuera, nos indica el oficial para el equipo de Sentinelas. Y aquí viene Elías. Dando nuevamente las indicaciones. Centro alto, lo controla una mano. Qué manera de bajar ese balón. Suelta el envío, pero va a manos defensivas. Intercepción por parte de los potros salvajes. Me parece que fue el número trece. Así es. Estarán de vuelta entonces los visitantes a la ofensiva. Rompen los potros con primera oportunidad. Balón a medio campo. Colocado de mano, viene la resbalada. Conducir el balón número cero hacia la banda del lado derecho. Los bloqueros funcionaron por un momento. Sigue escapando más allá de la veinte, de la diez. Y ya lo tiene Ian. Ian le zafó el balón al final de la jugada y recupera. La posesión para los Sentinelas de Serena. Vaya susto. Pensábamos que iba a ser la notación. Pero al final hay intercambio en favor de los locales. Lo ponen de pie. Es nada más y nada menos que el Golden Boy. Iker, que está abandonando la formación. Parece que todo bien, afortunadamente. De cualquier forma, pues deseamos que muy pronto esté de vuelta con la formación de los Guinda y Oro. Que están a punto de salir otra vez con el ataque. Sin embargo, ya el reloj definitivamente les juega en contra. Suena el silbatazo. Primera oportunidad por parte de Sentinelas de Serena que cargan la formación por la derecha. Los bloqueos salen cruzando hacia la zona contraria con el Pantera y Wilángel despejándole el camino. Elías. Elías alcanza a llevar ocho yardas. Pero ahora sí. Esta fue la última jugada del primer medio. Así que, queridos amigos, nos vamos al descanso. Marcador con un punto de diferencia. Siete para los Potros Salvajes del Aguaem. Seis para los Sentinelas de Serena. Volvemos en unos minutos para traerles el emocionante tercer cuarto de esta última jornada de temporada regular. Marcador siete a seis favorable para Potros. Ante la apertura de este tercer cuarto del encuentro. Viene una patada flotada en la zona media. Va a ser fildeado de aire. Aquí viene buscando banda, pero ya es detenido. Ian Santiago colocando ese máximo avance alrededor de la yarda treinta y siete. De su propio territorio. Y desde ahí Sentinelas estará arrancando con el primer drive ofensivo de este tercer cuarto. Nico Maciel es el encargado en esta ocasión del centro. Se coloca de mano Elías. Elías con la entrega. Arrancando fuerte y por el hueco central. Se va a quedar al menos con tres o cuatro yardas este corredor. Y ahora sí se trata de Will Angel, el que está haciendo efectivo este avance. Que dejará la segunda oportunidad en el dado y unas seis yardas por avanzar. En serie. Viene la entrega para el galancito Bruno. Que apenas está saliendo con una yarda hacia adelante. Colapsando ahí los bloqueos en la línea. Será tercera ahora para el equipo de Sedena. Tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Se coloca Tejeda de mano. Tejeda con la entrega. El segundo corredor Ian. Que por un momento había encontrado espacio. Pero nuevamente se cierra bien esta defensiva. Que le permitió solamente un par de yardas de ganancia. Vendrá cuarta. Dos yardas por avanzar. Y ahora sí suena factible jugársela. Precisamente es lo que saldrá a hacer el equipo de Sentinelas. Cantada la corevax Nick. Empuja con todo. Sale por la derecha. Saltando. Elías. Corta por la zona contraria. Se mete y sale de la zona de tráfico. Bien librado por un momento. Hasta la yarda. Veinticinco o veintiséis. Ese máximo avance. Buena decisión. Un poco arriesgada. Pero al final. El objetivo se cumplió. Sentinelas de Sedena. Estará saliendo con nuevo primero y diez. Como receptor por la izquierda. Israel. A la formación. Hacia atrás. Elías con la entrega para su corredor. Busca y encuentra por el lado izquierdo. Ian deriva por la derecha. Corta nuevamente. Y nos vamos hasta la yarda doce. Donde es finalmente derribado por este par defensivo. Primera oportunidad. Moviéndose bien. Esta primera serie ofensiva de la segunda mitad. Se incorpora a la formación el Pantera para dirigir ese bloqueo. Tratando de abrir el camino. Me parece que Aguilángel. Que se alcanza a quedar quizá con un par o tres yardas. Un par de yardas solamente. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Desde formación y entrega con el Pantera. El Pantera busca por el lado izquierdo. Si hubiera cortado por la zona contraria. Creo que estaba un poco más vacío el espacio. Sin embargo aún así termina con yardaje positivo. Otro par de yardas. Que dejan para Sentinelas una tercera en el lado. Seis yardas por avanzar. Misma formación por parte del conjunto de Sedena. Gira para entregar con su segundo corredor. Y busca el hueco que estaba abriendo el Pantera. A base de pura fuerza. Rompe dos contactos. Y se estará quedando cerca de la marca. Pero aún no logran cruzar el plano los de Sedena. El encargado del acarreo. Ian Santiago con el número 21. Será cuarto down. Dos yardas por avanzar. Cambiando la formación del conjunto de Sedena. Se coloca Tejeda de escopeta. Arranca la cuenta por parte del número uno. Se movió la ofensiva. Ahí está ya el oficial. Marcando la infracción. Un falso arranque en contra de Sentinelas. Así que se repite la cuarta oportunidad. Cinco yardas atrás. Pero tienen que salir a jugarla. Es la única opción que tiene el conjunto de Sedena. Después del castigo estarán en la yarda ocho. Y necesitan la una para el primero y gol. Y acá viene Elías. Arrancando con la cuenta. Centro alto. Dejen problemas Elías. Elías sale por piernas. Sin embargo, llega la mitad de la defensa. A detener atrás al ecoreo. Bac, pues vaya tremendo centro. Que deja. Le da la oportunidad al equipo de Potros de parar. Y vaya que lo aprovechan. Se van a colocar al inicio de esta serie ofensiva. Los de Toluca en la yarda veinticuatro. De territorio propio. Primera oportunidad y Díaz por avanzar para los Potros Salvajes del agua M. Entrega con su segundo corredor. Ya lo tiene. Te queda. Qué gran captura otra vez por parte de Díaz. Que estará dejando un par de yardas atrás a la ofensiva del agua M. Será segunda y doce por avanzar. Y acá vamos. Segunda oportunidad. Doce por avanzar. Desde ahí. Resbalada por el lado izquierdo. Un poco baja la pichada. Se zafa de ese primer contacto. Sin embargo, no logra salvar demasiado. En la línea de scrimish. Se va a quedar el máximo avance para que venga desde ahí la tercera oportunidad del equipo de Potros Salvajes. En este momento con los frontales defensivos. También está Nico Maciel. Tercera oportunidad. Y doce yardas. Desde ahí. Viene la resbalada que conduce el número siete hacia la banda izquierda de Líaz Tejeda. En persecución. Llegan los contactos de los profundos que se está quitando de encima. Se logra quitar de uno más. Se le cae el balón de las manos. Provocando el fumble. Este número doce, Mauricio Campos. Pero al final los mismos Potros cubren el balón. Y eso no es todo, sino que también están quedando bastante adelante de la marca. Así que vendrá nueva primera oportunidad cuando queda lesionado el número siete de los Potros. Pues ya se pone de pie. Se pone de pie y abandona la formación. El número siete de los Potros. Con un poco de dificultad ahí. Cojeando un poco. Esperemos igual que pronto esté de vuelta con su escuadra. Y mientras tanto, Potros saldrá a continuar con el ataque. Tendrán primera en la yarda veintinueve de su propio campo. Rompen con primero y diez los Potros. Corredores en y nuevamente. Y profesional viene. La entrega para el corredor. Ya se le cuelga el defensivo. No va a llegar muy lejos. Pero voló un pañuelo. Y la verdad es que no alcancé a ver. Pero pudiese ser un sujetando de la máscara. Por la reacción de la tribuna de enfrente. Vamos a ver qué marcan los derrayados después de deliberar. Foul personal sujetando de la máscara. Así es, en contra del equipo de Sentinelas. Quince yardas. El costo de este castigo. Primera en automático para Potros salvajes. Primera oportunidad. Balón colocado después del castigo. En la treinta y cuatro del territorio que defiende Sentinelas. Se coloca de mano. Coreback número tres. Sale hacia atrás. Engaño con el corredor de poder. Picha hacia atrás. Cubre el balón el corredor. Pero va a perder. Va a perder por lo menos unas doce yardas. Así que tendrán una segunda oportunidad. Y más de veinte por avanzar. Rompen desde la cuarenta y cinco. Los de Toluca con segunda oportunidad. Más de veinte por avanzar. Resbalada por el lado izquierdo. Un poco anticipada la pichada. Sale después de romper el primer contacto. Pero aún así. El general y Tilín. El general Tilín. Perdón. Y compañía. Estarán dejando con yardas perdidas. Pero una gran cantidad otra vez. Al conjunto de Toluca. Saldrán a jugar la tercera oportunidad. Y serán unas veinticinco aproximadamente. Rompiendo de vuelta el conjunto del AWA. Tenemos tercera oportunidad y largo. Hacia atrás. Coreba que entrega con el segundo de sus corredores. ¿A dónde? Qué gran tacleada por parte de Nico Maciela. Apareciendo este número 72 para negarle la ganancia de yardas. No solo eso. También les resta unas dos o tres a los potros. Que además tendrán cuarta oportunidad en el dado. Acá vienen. En formación de despeje los potros. El centro sin problemas. La patada flotada. Que va a tener fildeo de aire por parte de Ian. Ian Santiago agarrando carril de alta. Pero llega el tacleo a la zona baja por parte del número cuatro. Buena técnica ya que al final se enfrentaba a un hombre de mucho mayor tamaño. El defensivo de potros. Será primera oportunidad. Balón colocado a la altura de la 38 o 37 del territorio que defienden los potros. Cuando con esto queridos amigos. Los oficiales nos dan la indicación de que viene terminando ya el tercer cuarto. Así que nos vamos a la recta final. Con el marcador que no se ha movido en este segundo medio. Permanece siete para el equipo de los potros. Seis para Sentinelas. Así que todo pinta para definirse en la recta final. Dice vamos Sentinelas si se puede. Primera oportunidad por parte de Sentinelas. Colocado de mano. Tejeda hacia atrás con la entrega para su corredor. Ian inmediatamente intenta buscar la banda derecha. Rompe el primer contacto. Se deja ir. Vamos a ver ese máximo avance. Unas cuatro yardas parece ser. Será segunda oportunidad. Ian también uno de los que está dando un gran juego el día de hoy. Para el conjunto local. Será segunda y aproximadamente siete. En el centro de la línea. El general Tilín. Número cincuenta y dos. Como tackle izquierdo en la formación. El Potter. Número cincuenta y ocho. Alonso Arana. A su lado. Carlos Octavio Álvarez. Como hogar. Número cincuenta y cuatro. Acá viene Elías. Colocándose nuevamente de mano. La entrega es para Wilángel. Wilángel que deriva bien por el lado izquierdo. Con un giro. Se quita el contacto. Pero únicamente la defensa le está permitiendo un avance aproximado de dos a tres yardas. Será tercera oportunidad. Aún cuatro por avanzar para los Sentinelas de Sedena. Tercera oportunidad. Colocado a través de mano. Sale en la personal Tejeda. Aprovecha ese bloqueo por parte de Ian. Y trata de romper ese último contacto con el número trece. Ya es contenido ahí por la defensa. Vamos a ver. Ya se pone la cadena de movimiento. Será primera oportunidad. Y diez yardas para Sentinelas. Que poco le ha prestado el balón a Potros en este segundo medio. Primera oportunidad nuevamente. Con una formación que se carga por el lado izquierdo. El Pantera. Dirigiendo los bloqueos para este número veintiuno. Ian Santiago. Que se mete a zona de tráfico. Y ya no logra salir de ahí. Volaron un panel de pañuelos. Y todo parece indicar que podría ser un sujetando. Uy. Efectivamente. Es lo que confirma el oficial. Es un sujetando en contra de Sentinelas. Así que en vez del avance de Ian. Estarán siendo castigados con diez yardas desde el punto de foul. Y saldrán a repetir al down. Primera oportunidad. Veinte por avanzar después de castigo para Sentinelas. Viene hacia atrás con la entrega. El segundo de sus corredores. Lo tomó de la máscara. O eso parecía desde aquí. Es de lo que se está quejando precisamente. Wilángel Mujica. Sin embargo. No hay pañuelos. Será segunda oportunidad. Las mismas veinte por avanzar. Incorporándose el galancito. Bruno a la formación. Rompe Sentinelas. Con segunda oportunidad y veinte. Corredores en I. Y. Salió antes toda la línea del lado derecho del centro. Es por esto que Sentinelas estará siendo castigado con cinco yardas. Y pues. Hasta ahorita íbamos bien con ese tema de los castigos. Se convierte en un último cuarto muy castigado. Sentinelas estará rompiendo para una segunda oportunidad. Y largo pero muy largo. Cuando antes de sacar a la jugada hay tiempo a solicitud de los locales. Y ya de vuelta Alex Pérez número setenta y dos en el centro. Hace un momento lo estaba confundiendo con Nico Maciel. Pero es Alex quien se encuentra esperando las indicaciones por parte de Tejeda. Receptores en Diamond. Aquí viene el pase lateral. El Pantera para el segundo envío. Va largo pero no lo suficiente para llegar a las manos del galancito. Así que a continuación en el dado. Sentinelas estará quedando con tercera y las mismas yardas. Tercera oportunidad y largo para el conjunto de Sedena. Son alrededor de veintitrés yardas si no me equivoco. El centro demasiado alto una vez más. Tejeda en problemas. Tejeda lo único que pudo hacer fue cubrir ese balón. Pero Sentinelas estará retrocediendo hasta la yarda veintitrés. Sale la jugada. Aquí viene el despeje por parte de Ian. El balón va a votar a favor del equipo de Sedena. Y bola libre. Vamos a ver. Están peleando la posesión. Entre un potro y un sentinela. Y son los de Guinda. Los que se quedan con esta bola. Es el número diecisiete, Iker. El que inteligentemente arrebata la posesión de la Boide. A los potros salvajes de la UAM. Primera oportunidad en la yarda treinta y dos. De territorio propio para potros. Presionando Sentinelas con siete u ocho hombres al frente. Hay penetración. Escapa de las manos de Elías. Le está dando la vuelta. También al último hombre defensivo. Cruza la treinta. La veinte. Lo alcanzan a hacer perder a la vertical. Número veintidós. Con la tacleada salvadora Israel Aguilar. Sin embargo, estuvo muy cerca. Estuvo demasiado cerca Potros. De aumentar con esa jugada la diferencia en el marcador. Se van a quedar en zona roja. Nos vamos con primer y diez para Potros. Balón colocado en la dieciséis. Primera oportunidad. Acá viene hacia atrás. Ya lo tiene el defensivo. No. Alcanzó a entregar el balón. Número siete. Se está colando entre el perímetro. Rompe el último contacto. Se queda con la anotación efectiva. Seis puntos más al marcador. Trece a seis. Los números se colocan en este tercer cuarto a favor de los Potros salvajes. Y ya vemos que abandona el terreno de juego con asistencia este número siete. Y ahora sí. No le intenta de punto extra por parte de los Potros salvajes. Se coloca de mano el coreback. Viene nuevamente con esta resbalada. Número cuatro. No va a ninguna parte. Sin embargo, Elías sin querer lo tomó de la máscara. Así que se estará repitiendo seguramente el intento. Los oficiales van a marcar foul personal agarrando de la máscara en contra del equipo local. Así que efectivamente tendrá una oportunidad más el equipo de Potros de poner más puntos en el marcador. Parten de vuelta a la línea de golpeo a los Potros para repetir el intento. Cantada la coreback sneak y hasta adentro el coreback. Gran trabajo por parte de su línea ofensiva. Y de esta forma el marcador se coloca 14 puntos a cero en favor de los Potros salvajes. Al parecer ha ido lesionado esta vez por parte del equipo local. Entran las asistencias médicas y pues esperemos a que se reincorpore para continuar con la patada de kickoff por parte de los Potros salvajes. Es Ian Santiago el que ya se viene reincorporando. Abandona la formación por un momento. Y mientras tanto nos vamos de vuelta. Por reglamento tiene que abandonar aunque no quiera la formación Ian Santiago. Así que nos vamos con el kickoff por parte de los Potros salvajes. El marcador de momento es de 14 puntos a 6 en favor de los Potros. Y ya se lista aquí el equipo especial por parte de los Potros salvajes para dar la patada. Listas las indicaciones y aquí viene la entrega cargada por la zona derecha. Se le va de las manos a Wilángel. Hay recuperación y aquí viene Israel tratando de moverse entre los Jersey's blancos. Pero una yarda es únicamente lo que le van a permitir dejando el avance en la yarda 31. Nos vamos con primera oportunidad para los Sentinelas de Sedena. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Se incorpora a la línea el general Tilín colocándose por el lado izquierdo. Alex Pérez, número 72 en el centro. Viene la resbalada Ian a conducir la bola. Y los bloqueos ya estaban colapsando. Va a ser capturado antes de poder cruzar la línea. Será entonces segunda oportunidad. 11 por avanzar. Se ya de pie el número 52 de los Potros. Afortunadamente no parece ser nada grave. Vendrá segunda oportunidad por parte de Sentinelas. 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad por parte de Sentinelas. Gemelas por ambos lados. Presionando con 5 al frente la defensa de los Potros. Y viene Rolando por el lado izquierdo. La va a hacer personal. Elías que rápido cruza la línea de Scrimish. Y llega a la zona de los Profundos para ser finalmente detenido. Pero llevándose en total al menos unas 8 yardas. Cuando queda un lesionado en el campo. Y parece ser de Sentinelas. Me parece que este queda falsa alarma. Ya se reincorpora el número 1 afortunadamente. Y vendrá entonces tercera oportunidad. 3 yardas por avanzar. Colocado como hogar del lado derecho de la formación. Luis García. Y aquí viene el pase con Ian Santiago. Que está siendo presionado por este par defensivo. Rompe un contacto. Abandona la formación. Lo importante de esto es que va a parar el reloj. Y además parece que la cadena podría ponerse en movimiento. No se va a quedar demasiado cerca. A menos de una yarda. Vendrá cuarta oportunidad. Y pues Sentinelas tendrá que salir a jugarla sí o sí. Cuarta oportunidad. Aquí viene la Sneak. Sale por la derecha. El avance. El avance basta. Dicen los derrayados. Será primera oportunidad. Se mantiene con vida la ofensiva de los Sentinelas de Sedena. Bueno pues al final se piden las cadenas. Para hacer una medición más puntual. Desde aquí yo diría que es evidente que el balón está cruzando la marca. Pero pues vamos a ver. Pues ahí está colocado. Evidentemente llegó a la marca. Primera. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Yarda 39. Ya pisando territorio rival. Sentinelas de Sedena. Se coloca Tejeda de escopeta. Y los oficiales en este momento. Nos dan la indicación de que el tiempo restante, queridos amigos, es de solamente dos minutos. Dos minutos de tiempo efectivo. Lo que queda en el reloj de juego. Y el oficial ya marca tiempo dentro. Colocado de escopeta. Acá viene con la cuenta. Elías Tejeda. Sale por piernas. Siguiendo el bloqueo por parte de Ian Santiago. Deriva hacia el lado izquierdo. Y ya tiene la primera oportunidad. En total vemos un avance de 15 a 17 yardas. Sin embargo en determinado punto de ese recorrido. Voló un pañuelo. Y los oficiales dicen que es un sujetando. El castigo se lo van a cargar al equipo de casa. Así que van 10 yardas para atrás desde el punto de foul. Y se repite el down. Se vuelve a colocar en el dado. La primera oportunidad después del castigo. Son unas 13 o 14 yardas. Trips por el lado izquierdo en la formación. Tejeda viene con el pase lateral. Ahí con el hook. Número 21 Santiago. Desarrollando bien entre los 16 blancos. Estira el brazo todo lo que puede con el balón. Al final parece haberlo soltado. Pero pues ya había hecho down. Así que vamos a ver el máximo avance. El balón se mantiene en posesión de Sentinelas. Que avanzan a la yarda 30. Muy cerca de la marca. Segunda oportunidad. Solamente una yarda por avanzar. Jugadas en serie. Arranca nuevamente Elías con la cuenta. Sale rolado por la derecha. Ataca por cuenta propia. Pero va a ser detenido antes de poder ganar yardas. Así que se va a colocar una tercera oportunidad. Un par de yardas por avanzar. Cuando hay tiempo que solicita el equipo de Sedena. Nos vamos de vuelta con esta que será la tercera oportunidad. Dos yardas por avanzar para el equipo de Sentinelas. Que abre la formación con gemelos por ambos lados. Se planta para el envío. Nuevamente con el hook. Pero no hay nada para Ian Santiago. Será cuarta oportunidad. Y aproximadamente cuatro o cinco yardas. Y Sentinelas otra vez tendrá que salir a hacer serie de cuatro jugadas. Viene Elías en la personal siguiendo el camino trazado por Ian. Deriva por el lado izquierdo. Deja ir el cuerpo hacia adelante. Y parece que no pasó. A menos que los oficiales indican lo contrario. Y parece que lo están haciendo. Primero y diez para Sentinelas. Trips por el lado izquierdo de la formación. Tejeda viene con el pase cortito por el lado izquierdo. Otra vez con el gancho. Ahí Ian Santiago saliendo hacia adelante. Más allá de la diez. Hasta la yarda seis aproximadamente. Aquí hubiera sido clave que saliera del terreno de juego. Sin embargo todavía tenían tiempos fuera. Y quema uno en este momento el equipo de Sedena. Convocados de vuelta después de ese tiempo fuera. Sentinelas en la yarda siete. Ruido. Todo el ruido posible del lado de la visita. Tiempo dentro. El general Tilín encargándose del centro. Aquí viene por el lado derecho. Regresa con el envío lateral. Elías tiene la banda para atacar. Sin embargo se va a quedar el máximo avance ahí en la yarda tres. Y se termina ahora sí el tiempo en el reloj al parecer. Así que Potros se lleva la victoria. La tercera de esta jornada. Excelente juego por parte de ambos equipos independientemente del resultado. Catorce a seis. Creo bien merecida la victoria para el conjunto de Toluca. Y bueno amigos. Los dejamos con la despedida. Habrá que esperar resultados para que quede bien definida la posición de ambos equipos en el standing. Mientras tanto pues por nuestra parte ha sido todo. Gracias por su compañía. Los dejamos con las porras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!